Hola amigos, soy el chef Daniel y hoy vamos a hacer un postre que toda la familia le encanta. Los ingredientes para Rocky Road es una bolsa de magroviscos y tres bolsas de choco chips. Vamos a empezar. Cortar toda la bolsa de magroviscos en cortos. Luego, utilizando una parrilla doble, derretir el chocolate. Mezcle el chocolate muy bueno. Lo extiende sobre una bandeja de horno. Una vez hecho, refrigera durante 10 minutos. Después de que está frío, se cortan en trozos. ¡Disfrute! ¡Gracias amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!